Y tras arrasar las Bahamas, el huracán Dorian continúa su paso por la costa oriental estadounidense, donde el fenómeno meteorológico tocó tierra como un ciclón de categoría 1 en una zona costera de Carolina del Norte. Al menos 330 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico. El huracán Dorian sigue su camino por la costa oriental de los Estados Unidos, y aunque se ha debilitado, sigue representando un gran peligro. Y tras pasar por Florida, azotó durante toda la noche con tormentas tropicales y vientos huracanados a las dos Carolinas, donde más de 293 mil hogares se quedaron sin electricidad y se registraron daños y destrucción. Tras pasar a 110 kilómetros de Charleston, la segunda ciudad más poblada de Carolina del Sur, se dirigió hacia el norte y aunque Dorian no llegó a suelo continental, sí tocó tierra como un huracán de categoría 1 sobre el Cabo Hatteras, en la costa de Carolina del Norte, con vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora. Medios estadounidenses hablan de cuatro muertos, mientras las autoridades ordenaron la evacuación de más de tres millones de personas en Florida, Georgia y las Carolinas. Mientras que el balance de víctimas mortales en las Bahamas, donde Dorian impactó como un huracán de categoría 5 por más de 48 horas, se elevó a 30, la mayoría en las devastadas islas Abaco, donde las personas desaparecidas se cuentan por miles y las autoridades estiman una cifra de muertos sin precedentes. Gracias.